Efectivamente, como tema innovador en la conferencia de prensa realizada aquí en el corazón de San José, a partir de las 9 y 30 de la mañana, don Lesmes Marín, presidente de la Asociación de Desarrollo de San Gerardo de Rivas, nos mencionó esta categoría especial de oro, en donde ahora las características para poder ganar, por llamarlo de alguna manera, la carrera van a ser completamente diferentes. Personas mayores de 75 años que puedan participar en una carrera tan fuerte, son de verdad un ejemplo a seguir y fue uno de los temas innovadores dentro de la conferencia de prensa. Vamos a escuchar lo que don Lesmes Marín nos contó al respecto. Esto se ha dado por múltiples cosas, bueno, usted sabe un escándalo que hizo el año pasado, porque el corredor ciudadano de oro no hacía en el tiempo. En cierto modo, yo a la organización le doy alguna razón, alguna, no toda, de que esto es una competencia ya muy competitiva y que ha crecido en todas las áreas, pero también tenemos que ver la otra parte y tenemos que darnos cuenta de que toda persona tiene derecho a hacer las cosas y no podemos marginar a nadie. Entonces, este año, pues, conscientes de eso, quisimos abrir una categoría y tenemos siete corredores ciudadanos de oro, todos mayores de 75 años, que la van a hacer. Eso para nosotros, pues, realmente representa una motivación enorme, porque usted escucha a personas con 30, 35 años, dicen, yo no voy a Chiripó porque no llego y saber que usted, una persona con 75 años, va a competir, vea, eso es de ponerle mucha atención y tiene que ser una motivación para cualquier persona. Entonces, nos sentimos muy contentos, realmente, y sentimos que estamos, este, ¿cómo se llama? Y cumpliendo con un deber y con una obligación, que es abrir las puertas a todo aquel, que tenga las condiciones, por supuesto, y que quiera hacer esta competencia. En cuanto al desarrollo de la comunidad, ¿cómo ha beneficiado y cómo va a beneficiar, verdad, esta carrera que además está añadiendo categorías? Por supuesto, mire, yo hace un rato lo manifesté ahí en la conferencia de prensa, que ha sido realmente amargamar tres organizaciones, que no es usual, pero que se han unido y a través de los servicios, porque hemos sido de la mano, sinceramente, el parque no puede recibir ayudas de ninguna institución, porque es un parque nacional, es del Estado, solamente a través de la asociación. La asociación no puede sacar nada de un parque porque también es privado, el banco no puede invertir en ninguna parte de estas porque también es una situación privada, pero amarrados los tres, a través de la asociación, hemos logrado poder legalmente hacer un montón de desarrollos sociales que hoy por hoy todo el turista que nos visita realmente con toda la alegría, le puedo decir a usted con todo orgullo, que disfruta de un montón de servicios que antes no teníamos, de un momento, de una estadía en la parte alta y en la comunidad, que yo siento que el turista que nos visita se viene muy contento realmente, porque tiene lo básico, tiene todos los servicios. Sobre el apoyo a esta carrera nos habló el gerente general del Banco Nacional, Juan Carlos Corrales. En el Banco Nacional es que nosotros siempre apoyamos todas las actividades deportivas y en este caso la carrera atlética o atletismo, que es esta de campo travieso Chiripó, la cual hemos apoyado durante nueve años. Este apoyo también va a la par de todo el desarrollo de una comunidad que ha sido importante, como es el caso de San Gerardo de Rivas. A través de la carrera hemos logrado ayudar a la comunidad, a los micro y pequeños empresarios, emprendedores de diferentes actividades. ¿Hay potencial en la zona sur? Sí, hay mucho potencial. La zona sur tiene una gran riqueza. Toda la comunidad es lo que es el sur y el sur-sur, que llaman, ¿verdad? La zona sur-sur, donde el Banco Nacional tiene presencia prácticamente en todas las comunidades, con un apoyo total siempre a la parte del desarrollo de los gobiernos locales, al desarrollo de las comunidades y lógicamente al desarrollo de lo que es la parte empresarial. Algunos detalles técnicos de la carrera nos lo mencionó el organizador y además atleta Roy Rojas en la conferencia de prensa, los 34 kilómetros que se van a recorrer, cuánto se van a ascender y cuánto se va a descender. Aquí tenemos unas palabras de Roy Rojas. Tenemos este año igual, 225 atletas. Esta edición y su diferencia tiene mucho atleta nuevo, en el sentido que hay gente del Valle Central. Hay mucha gente presente del Valle Central. Tenemos igual atletas élite que vienen surgiendo, digámoslo así, dentro de este grupo de corredores nuevos, tanto de la zona sur como del Valle Central. Luego tenemos lo que es la parte, para que tomen nota ahí, de los puestos totales que tenemos definidos, nueve puestos de asistencia totales, en donde vamos a tener todas las condiciones necesarias para darle esa hidratación, levantar al atleta en cualquier situación de atención muy general. Otra característica importante de esta carrera es la responsabilidad social ambiental que esta conlleva y por supuesto que el SINAC representa mucho en este tema. El señor Ronald Chang nos habla al respecto. Bueno, qué importante cuando hablamos de una carrera en un parque nacional. Entonces, ahí es donde nosotros vemos, digamos, de que las áreas silvestres protegidas y especialmente los parques nacionales tienen un potencial altísimo. Queremos decirles a todos los televidentes que en este caso, la carrera del Parque Nacional Chiripó trae una serie de sinergias. De hecho, empezando de que es una asociación de desarrollo integral que el Estado costarricense le ha dado en convenio, se le ha cedido en convenio una carrera y que ellos han adoptado como propio. Es interesante saber que a través de una asociación de desarrollo que es el gobierno local y una comisión de trabajo se desenvuelve todo un proceso, digamos, de logística, de un evento que para nosotros trasciende. Porque en el caso, digamos, de la carrera del Parque Nacional Chiripó nos enmarca el tema ambiental debido a que nosotros lo utilizamos también como la apertura de la campaña de incendios forestales. Conversamos con los protagonistas de esta historia. Esta carrera definitivamente es muy importante para ellos para batir sus propios récords y también como representación de sus diferentes comunidades. Sí, gracias a Dios me daba una fuerza y a la Virgen también para poder entrenar, para poderme preparar y gracias también a mi patrocinadora Ginés Soto que ella me patrocina para poder prepararme, meterme más en lleno en lo que es el atletismo. Y no, esto desde que comencé a ganar la primera carrera no es tan fácil, como hay gente que dice que es fácil correr el Chiripó para mí, pero no, en todas las carreras se sufre, sean de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, de 34 kilómetros y 42. En todas hay que sufrir un rato para poder lograr las metas, pero hay que prepararse también para poder andar a buen nivel y me he preparado este año bien, como los otros años. Me siento contento, haciendo fondos de 27, 30 kilómetros, un promedio de 3 horas 30, que es que se ocupa para el Chiripó. Y no, me siento contento por el apoyo también de mi patrocinadora. Este año me preparé mejor que año pasado, estoy llegando en los primeros días, yo sé que este año va a ser muy duro lo que es el atletismo. Yo sé que voy a ver luchar en la carrera mía y voy a ver que para mí fue muy dura esta carrera. ¿Se ha preparado de manera especial sabiendo lo fuerte que es? Sí, me he preparado mucho, pero voy a ver qué va a pasar este año. Estos fueron los detalles de la conferencia de prensa de la vigésima octava edición de la carrera internacional al Cerro Chiripó, que se realizará este 27 de febrero y por supuesto que SN Sur Noticias estará presente para darles los detalles de toda la información. Este fue un trabajo especial, yo soy Cira Montoya con Kevin Serrano en cámaras para SN Sur Noticias.